...súper útil para ti que vives en Miami y definitivamente me da muchísimo gusto dar la bienvenida al Dr. Mark Pomper, que es médico oncólogo. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Gracias a Dios. ¿Usted? Muy, muy bien. Gracias a Dios también. Él es certificado precisamente por el BORES, médico oncólogo experto en el área de radiología y es el director médico del CyberKnife Center of Miami, ubicado en Kendall. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros, doctor, porque el cáncer es algo que afecta a tantas personas. Yo he tenido familiares que padecen de cáncer, mi mamá murió de cáncer y evidentemente uno está siempre buscando lo mejor para el paciente, está buscando lo mejor para ese ser querido. Y además de eso, que resulte eficiente, que resulte no solamente eficiente, sino que sea el menor sufrimiento posible para la persona que está pasando por ese proceso. Cuéntenos, ¿qué es el CyberKnife y cómo funciona? Primeramente, tiene que saber que el CyberKnife no es cuchillo en absoluto. Para describirlo simplemente, es la terapia de radiación más precisa y más poderosa para tratar los tumores. Tiene la única tecnología que puede seguir al tumor cuando el paciente está respirando. Entonces, podemos hacer los rayos exactamente al tumor para golpear y matarlo. Entonces, tenemos menos riesgos de los efectos secundarios y podemos tratar en mucho menos tratamientos. Por ejemplo, podemos tratar el cáncer de la próstata en cinco tratamientos y curar, en lugar de hacerlo en más que 40 tratamientos. Son más de 40 tratamientos que podría tener una persona y ustedes lo pueden hacer con solamente cinco tratamientos. Y lo interesante es que usted dice que esto sigue al tumor, o sea, que el cuerpo se mueve y el CyberKnife sigue al tumor para afectar menos áreas. Ahora, ¿quién es candidato para este tipo de tratamiento, doctor? La verdad es que cualquier persona que tiene un tumor canceroso o no canceroso puede beneficiar de este tratamiento. También podemos tratar los tumores en todo el cuerpo. La cosa importante que tiene que recordar es que no es invasivo, no hay cortar y no hay anestesia. La persona solamente tiene que acostarse en una mesa por cerca de 45 minutos, después puede ir al trabajo, conducir coche, cualquier cosita. Increíble, doctor. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿esto está cubierto por el seguro? ¿Lo aprueba la FDA y la FDA? Ha sido aprobado por la FDA desde 2001 y está cubierto por la gran mayoría de los seguros, incluyendo Medicare y Medicaid. Sí. Y cualquier persona puede venir al Centro CyberKnife de Miami. Solamente tiene que llamar y es un centro abierto e independiente. Podemos hacer aviso y ayudar a todos los pacientes. Yo creo que lo más importante es que la gente tenga la confianza de llamar con todas las preguntas que tengan. Cualquier pregunta que tengan, el teléfono está en pantalla, por supuesto, que es el 279-2900 del Centro de CyberKnife de Miami, ubicado en Kendall. Doctor, nos da muchísimo gusto que haya venido porque siento que le estamos ofreciendo a la gente que nos ve en su casa, en Miami, una opción más que puede ser maravillosa para un momento tan difícil como puede ser en una familia y en una persona, el enfrentar el cáncer. Así que muchísimas gracias al doctor Comper por estar con nosotros. Gracias a usted. Y le deseamos que siga teniendo muchísimo éxito con lo que hace hoy y siempre. Nosotros, un gustazo tenerlo por acá. Y además de eso, felices de que el News Café continúa con información sumamente útil y con nuestras queridas Ros, Mariel y Aleida. Ay, 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 qué bien. Bueno, qué interesante, de verdad. Qué bueno que vinieron hoy. Es una buena alternativa para todas las personas que tengan, ¿verdad? Una situación así, un tratamiento efectivo, sin dolor y que tiene una solución al final. Efectivamente. Y vamos a hablar ahora de las opiniones que dice, que nos han mandado la gente sobre si no hay...